0-9 saliendo con la pelota otra vez Nacional por intermedio de Coelho Coelho en Nacional leemos en Liverpool los amonestados que tiene la tarde, la tarde lluviosa y fría que tiene Montevideo pelota para Coelho, Coelho hace un rodeo entre dos jugadores de Liverpool, logra colocar para Jonathan, este para Zavala, Zavala para Camilo Camilo ya lo vio a Suárez, Suárez lo puede ver a Franco Suárez va, Suárez pisa al área, Suárez se canchó ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! la zona Suárez el modo Suárez de la tarde Luis Suárez y una jugada fantástica para encuadrar para colgarlo para mirarlo, para enmarcarlo y deleitarse de esto es capaz este animal de esto es capaz esta bestia de esto es capaz el salteño de no aparecer en toda la tarde de jugar malhumorado ofuscado, caliente pero de resolver en la zona donde a él le gusta estar donde él se siente como pez en el agua donde Suárez es capaz de liquidarte donde Suárez es capaz de matarte la dominó, la controló se hizo el hueco el espacio y después abrió el pie con cara interna para meterla contra el palo izquierdo de Britos para que a los 5 del segundo tiempo Nacional empiece a saborear el título Suárez vino para esto para ser campeón lo está logrando esta tarde no quiere seguir con esta historia quiere liquidarlo hoy Suárez el que volvió para ser campeón hace delirar al estadio el 9 lo metió dentro Nacional para el 1 Oliver Pulsero magistral definición de Suárez recibió el balón desde la izquierda jugado por Fagundes enganchó hacia el medio y sacó con cara interna de pie derecho un remate en chanfle que se metió sobre el segundo palo no había hecho nada en todo el primer tiempo en la jugada anterior del segundo tiempo se había equivocado ¿no? como para decirle a los compañeros yo también me equivoco a propósito la última jugada del primer tiempo y después esa definición lo que decíamos la zona Suárez ¿no? señores soberbio gol del pistolero soberbio gol de Luis Suárez una jugada magistral con caño incluido sobre Gonzalo Pérez para definir con pierna derecha parte interna del pie contra el parante más lejano de Brito el parante izquierdo para hacer reventar el estadio Suárez dice que Nacional le da el primer resorbo a la copa Suárez dice que Nacional se encamina para ser campeón uruguayo es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal en Radio Cristal del Uruguay respira fútbol respira Cristal respira Qatar 20-22 con el relato de Bájaros dudó la borda dudó Rochet cuando quisieron acordar Medina que venía por detrás así que se los decíamos desde la cabina iba a llegar primero que el zaguero tricolor bueno punteó el balón se abrió sobre el sector de la tribuna América hacia el banderín del córner Rocheta que salió a buscar la pelota tuvo que bajarlo hay penal para Liverpool Toto horror de la borda horror de la borda toda la responsabilidad de esa acción que para mí fue de penal el de la borda para mí no hay duda que penal es claro de Rochet sobre Al al Medina lo de la borda increíble izquierdo del zaguero me hizo recordar al partido con Cerrito otra vez dudó ni ir a buscar la pelota comprometió su guardameta y acá Liverpool tiene de los 12 pasos la gran oportunidad de igualar la final con el guante Rocheta lo baja a la Medina Liverpool que reclama Fabián reclama tarjeta amarilla para Rocheta el que recibió la amarilla fue Fabricio Díaz por protestar claro y debió amonestarlo el árbitro el guardameta de Nacional no con Roja por aquello del doble castigo y porque además Toto me parece que Medina se abría se abría igual quedaba en situación inmejorable para resolver pero se abría pero debió ser amonestado el arquero de Nacional bueno Thiago Vecino él tiene la responsabilidad de empatarlo le va a entrar el número 9 el ex Nacional uno de los goleadores de la cantera inagotable esta vez del otro lado pronto para darle de pierna izquierda se hace grande Rocheta va a ir Thiago Vecino gol 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 de Liverpool Thiago Vecino fuerte cruzado Rocheta a la derecha la pelota entró entre el medio y el paro izquierdo con mucha jerarquía lo empató el 9 de Liverpool lo empató el ex Nacional está uno a uno Liverpool empieza otra vez de nuevo Liverpool quiere seguir dando batalla y pelea en el campeonato muy bien muy bien tirado por Vecino hacia el parante izquierdo del arco de Rocheta que fase a su derecha creo que está de acuerdo con el partido este resultado me parece que Liverpool merecía una igualdad a pesar de que casi se come el segundo enseguida del gol de Suárez señores igual a Liverpool aquí en el estadio cuando parecía que el Nacional lo controlaba Medina ganó velocidad un error garrafal de la borda posibilitó este penal a favor de Liverpool hecho por Rocheta y Thiago Vecino el ex hombre de Nacional que se fue libre lo termina convirtiendo para que Liverpool y Nacional ahora piensen en un partido un poco más largo es otro corazón de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal ahora viene para Zavala Didi Zavala para Lozano Lozano con la bola Lozano para Carvallo Carvallo con la pelota Carvallo otra vez para Lozano Lozano puede soltar para Zavala viene para Zavala Zavala a Suárez largo envío para el número 9 pone el cuerpo será córner es córner rebotó en el hombre de Liverpool en Rodríguez tiro de esquina nos ponemos la selección defensa de los puestos de trabajo de la rama extractiva Zunca Pit CNT acomoda la pelota Didi Zavala cerca lo tiene Carvallo vino para Carvallo se durmió Liverpool fue para Lozano Lozano para Zavala Zavala otra vez con el centro viene el envío dejó correr Zivina Suárez gol gol y copa gol y título gol y campeonato gol y Suárez 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 siempre Suárez siempre Suárez el 9 le dejas una y te mata le dejas una picando y sacas del medio rompió la red Suárez y el gol Suárez para que se venga bajo el centenario Suárez para que la torre se inclina y haga la reverencia al 9 que tiene Nacional al 9 que tiene la selección que prepara el Mundial con un doblete en la tarde elegida viento viento Suárez viento agua nacional que será campeón uruguayo seguramente esta tarde Suárez rompe el arco de la tribuna colombes el salteño el pistolero dice sí de primera estoy en mi salsa de primera es mi juego estoy más vigente que nunca y con Suárez dijimos que cuando había llegado estaba robado señores está robado Nacional con Suárez a los 7 del primer chico de la larga pasa a ganar en el estadio 2 a 1 Suárez lo hizo es un elegido de eso no puede caber ninguna duda hasta ahora dos pelotas que tocó dos goles para que Nacional se perfile para ganar esta final con todo a favor con un hombre de más allí el envío de Zabata desde la derecha lo dejó pasar Ginela para que rematara de volea impresionante Suárez ponga el 2 a 1 que tiene olor al campeonato señores la arrancó Suárez porque él generó el tiro de esquina una pelota hecha a la medida para Suárez porque la jugada fue preparada a la salida del córner porque Sirena la dejó pasar y porque Suárez el 9 el pistorelo el elegido marca el octavo gol con la camiseta tricolor hunde la red de la Colombes Nacional va a ser campeón uruguayo aquí esta tarde es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay 1470M con un equipo de otro planeta Pizzle Les recuerdo que Liverpool está con 10 desde los 35 minutos del segundo tiempo por la expulsión de Pereira y Ola Roja por parte del árbitro Cristian Ferreira 2 a 1 Nacional que hasta ahora es campeón uruguayo Ginela metió una pelota para Gigliotti gol cerra y vamos gol lazo de Nacional el Puma Gigliotti barbaridad barbaridad como definió el Puma el 8 el argentino Gigliotti que ha merecido tener más minutos que se ha aguantado en el molde que se bancó la llegada de Suárez como un caballero que es un señor y que el fútbol le da una revancha para que él también se ponga a los hinchas en el bolsillo el que renovó por ser buen jugador y mejor persona definió como los dioses un maestro una vaselina por arriba de Britos recibió de Gigliotti tenía todo claro después de tomar la pelota tras el pase de Ginela Gigliotti la puso por arriba Nacional será campeón uruguayo si algo le faltaba a la tarde después del doblete de Suárez era que Gigliotti definiera como los dioses en el arranque del segundo chico Nacional se hace grande 3 a 1 se terminó la historia ahora sí lo merecía Gigliotti por lo que significa como jugador como profesional y como persona porque supo aceptar cosas muy difíciles de bancar definió notablemente por encima del arquero Britos cuando recibió el gran pase en profundidad de Ginela y Nacional liquida el peito ahora sí ya el campeonato Uruguayo tiene nombre señores un golazo del Puma Gigliotti que ingresó para jugar el alargue cuando terminaron los 90 Repeto lo mandó de cancha un pase formidable de Ginela que entró muy bien en el partido para que el Puma Gigliotti de mejor manera definiera para que se pusiera el equipo tricolor 3 a 1 para que Nacional empiece a levantar la copa del campeón Uruguayo será el título 164 en la historia de Nacional 165 perdón en la historia de Nacional faltan pocos minutos y el centenario es una filesta es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal de Gigliotti era el cuarto de Nacional tiro de esquina notable definición allí de Gigliotti estaba Suárez esperando la pelota por el segundo palo prefirió rematar al argentino Brito palo y corre notable jugada pero primero cándido corriendo por el sector izquierdo metió un pase bárbaro para el Gigliotti ante la definición del ocho no terminó un gol porque Brito y el palo se lo negaron gran partido de cándido gran partido va pelota para el Torito Rodríguez el Torito Rodríguez atrás para Coelho Coelho con el útil se había quedado como último hombre otra vez para el Torito pide abierto Castro va para Castro Castro a Camilo Camilo espera por Castro siempre con la pelota Camilo esperó se la tiró nomás al colombiano centro y la gol gol de Nacional otra vez el Puma otra vez Gigliotti recién lo había tenido el arquero y el palo lo habían negado ahora cándido esperó por Castro Castro llegó hasta el fondo a ser grande la cancha llegar con profundidad al fondo centro en paralelo para que el goleador Gigliotti atacara el útil de finiera de primera con la pierna la bola entrada entre el palo y el primer el pedelarquero y el primer palo y Nacional mete el cuarto 4 a 1 fiesta y tarde de pañuelos blancos Nacional será campeón uruguayo Gigliotti y el doblete a los 113 de partido más de Gigliotti culminando como él sabe hacerlo sobre el parante derecho del arco un bombazo que no pudo contener Britos yo creo que Nacional merecía ganar este campeonato a mí me da pena que termine goleado el equipo de Liverpool esta tarde señores otra gran jugada de Camilo Cándido porque la inició él porque se llevó la pelota porque abrió la izquierda para que apareciera Castro el centro del colombiano que también entró bien en el partido fue preciso para que apareciera Manuel Gigliotti el Puma para que en pocos minutos que estaba en cancha haga un doblete personal otra vez Gigliotti dice que Nacional es campeón uruguayo que Nacional ahora gana busta y golea aquí en el centenario es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal sale dale campeón grita la hinchada de Nacional 4 a 1 el partido viene con la pelota el futbolista Cougo al córner y tiro de esquina si tu coche de rapido de Ceres Cuenca te lo arregla Chapa Pintura electricidad mecánica en general trabajaba con todas las compañías de Ceres Cuenca Nueva Palmira 1890 095 921 596 nuevo bar sudamericano pizzería minutos comidas el mejor cometida al paso bar sudamericano Carlos María Ramírez y Riviera Indarte 2 de Suárez 2 de Sigliotti para que Nacional gane 4 a 1 la final del campeonato uruguayo se corone campeón nuevamente viene pelota para la borda está recuperando la Ignacio Rodríguez corre Rodríguez allá avanza Liverpool con González se tira con todo Martirena marca Cándido está fuera Martirena lateral que va a tomar Nacional www.tumayorista.o y vendemos soluciones todo en un solo proveedor volumen disponibilidad de productos de gran calidad precio de atención y asesoramiento tumayorista.o y llamanos 22 doble 0 99 80 entendemos lo que hacemos sabemos lo que hacemos poco exagero mucho si digo que Cándido ha jugado el mejor partido de la temporada de esta tarde aquí en el centenario yo suscribo esa afirmación estoy totalmente de acuerdo para mí jugó un partido notable excepcional mostró mucha clase hoy viene con la pelota Zavala corre Zavala desde atrás Cougo Zavala descarga la derecha para Lozano no es bueno el pase de Zavala la viene tomando para Liverpool Pérez la recupera el Torito el Torito para Ginela Ginela para Gigliotti Gigliotti al medio buscaba la pelota Zavala la saca Liverpool viene devolviendo la pelota al negro de la cuchilla por González González para Zoria Zoria con el útil no tiene fuerza si por supuesto ahora el resultado es larguísimo para Liverpool 4 a 1 Nacional Fabricio Díaz Díaz toca para que el sector izquierdo del ataque de Liverpool tenga la bola con Rivero Rivero a Cougo Cougo a Díaz falta de Ginela tiro libre que va a tomar Liverpool ofertas insuperables el mercado de Carnes Nico exibes rapos 229 pesos chorizo para el cielo 150 pesos además nuestra boutique de Carnes marca registrada marrecado de Carnes Nico siempre en instrucciones y berlón y vinos rosés ya los conocés el sabor de lo natural la pelota va por parte del futbolista Rodríguez para Cándido Cándido viene salió favorito no no fue falta no nada dice Ferreira mirá vos si coronaba Cándido con un gol no ante la salida del arquero este tremendo partido que había jugado acá la borda la borda para Cándido que tiene la revancha viene al medio para Suárez la rueda la pelota deriva para Zavala Zavala tiró pegó en Fabricio Díaz estaba en offside estaba en offside Zavala indirecto que favorece a Liverpool sabías que otra vez en Fusere podés pagar más de 190 servicios ingresá en fusere.com.uy o llamanos 1-9-7-4 Somos Pusere si usted compra para viajes euros regales pesos argentinos y le sobra en cambio Misiones se los toma la misma cotización que los compró únicamente 25 de Mashi Misiones teléfono 29-17 29-17 bueno se va a venir otro cambio en el conjunto de Nacional porque la ovación del estadio será brutal cuando se anuncie por parte de Ferreira esta variante dale Alvarito se va de la cancha Suárez el salteño viene el Ramírez lo aplauden los de Nacional y yo diría que capaz hasta alguno de Liverpool también en el estadio ¿no? es tremendo el goleador histórico de la selección que ha vuelto a su club para ser campeón uruguayo se está retirando de la cancha en el día señalado con dos goles los más importantes el primero y el segundo cuando estaba 0-0 y 1-1 el partido un elegido sin ningún tipo de dudas un elegido Luis Suárez no había hecho un buen primer tiempo en el complemento termina coronando lo que es Suárez un goleador nato con un gran partido con buenas asistencias con dos goles soberbios Chacra Tu Estilo en Colón aquí en el salón para tu evento totalmente decorado posibilidad de Catherine externa un entorno natural para disfrutar la mejor fiesta buscanos en Instagram 099-134-202 Chacra Tu Estilo en Común Ramérez 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 Britos 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 cuando la fiesta está en las tribunas cuando la fiesta está en el banco cuando la cuando la olímpica acompaña cuando la Amsterdam salta cuando la América aplaude cuando los suplentes de Nacional lo abrazan al goleador lo abrazan al número 9 Nacional será campeón uruguayo quedan escasos segundos lo va a terminar Cristian Ferreira 14 y medio del segundo chico 2 de Gigliotti antes 2 de Suárez 4-1 Nacional que será campeón esta tarde si sos socio foraza y tu ciudad camina en 0 cambiate gratis a la española 1921-234 o asociate.com va para Castro saca Rodríguez balón afuera mira el cronómetro Ferreira también con el árbitro internacional lo va a terminar pide la pelota Cristian Ferreira le alcanzan un balón allá Cándido va a autorizar a jugar balón de Gigliotti Gigliotti para Castro Castro contra el banderín sacando atrás para Camilo se van a cumplir 15 caminando Zavala la tiene señoras señores sientan explotas el equipo tricolor vuelve a quedarse con el cetro el equipo de Nacional celebra su título número 49 en cuanto a torneos uruguayos oficiales y el 165 en su historia le ha ganado a Liverpool por 4 tantos contra 1 en nuestro máximo escenario deportivo con una fiesta en 3 colores con una tarde de pañuelos blancos con un plantel que se armó para esto y que tuvo la frutilla de la torta en la segunda parte de este año que fue el regreso de Luis Suárez ni más ni menos del salteño que metió 8 goles desde que llegó para también dar una mano y coronarse como el mejor de nuestro país Nacional después de arrancar el intermedio y pasar el anual nadie pudo superarlo Nacional que dio la ventaja a sus rivales en el clausura de empatar 4 partidos seguidos en el tramo final sin embargo nadie pudo superarlo y llegó a este domingo 30 de octubre con la ventaja deportiva que otorga el reglamento de haber ganado tabla acumulada y un torneo corto y no la dejó pasar si bien tenía mañana lo liquidó esta misma tarde con 2 de Suárez y 2 de Gigliotti Nacional ha vencido a Liverpool por 4 tantos contra 1 los tricolores con respeto a la cabeza se coronan nuevamente celebran allá los jugadores en el sector de la tribuna Amsterdam y también la Colombia se parte la Amsterdam saluda a la Olímpica y la América aplauden Nacional por derecho propio dentro de la cancha a ley de juego ha sido el mejor de todos ha mostrado incluso tardes y ribetes de muy buen fútbol y hoy hoy se despacha con 4 tantos para que no queden dudas frente a un Liverpool que ha sido un dignísimo rival han llegado a la final los 2 mejores equipos del año y Nacional hoy lo cierra lo celebra lo festeja y en buena hora es campeón uruguayo saluda el pueblo tricolor Toto Nacional ha ganado este campeonato uruguayo porque ha tenido a un elegido hay que decir las cosas como son el partido pintaba fenómeno hasta que vino la macana de la borda que generó el penal y el empate de parte de Thiago Vecino y por eso fue que se llegó al tiempo suplementario hubo un acontecimiento fundamental la expulsión de Pereira el mejor jugador que había tenido Liverpool esta tarde cuando iban 35 minutos del segundo tiempo y ahí ya fue un desgaste muy grande para el equipo negre azul que se acentuó en la medida en que al empezar el tiempo suplementario logró Luis Suárez el segundo gol con un chance espectacular que se metió sobre el segundo palo y bueno yo creo que el equipo de Nacional ha alcanzado este resultado reaccionando a tiempo porque había tenido aquellos cuatro empates el mal partido con Albion inclusive como complicó su partido con Cerrito pero mostró ante Danubio su mejor expresión futbolística ganó por 2 a 0 y de no mediar la actuación de Conde realmente espectacular pudo ser una goleada histórica en favor del equipo de este color creo que hay que destacar lo de Liverpool que hoy hizo un gran partido hasta el momento de la expulsión de Pereira hasta ese instante el partido estaba parejo y el resultado estaba bien claro cuando uno tiene el hace en la manga de contar con un goleador de raza como es sin duda Luis Suárez siempre tiene una carta a favor en este tipo de partidos por más que no hubiera parecido antes del primer tanto Suárez decíamos en cualquier momento iba a cumplir con lo que decía el Cholo Simeone ¿no? con la hora Suárez ¿eh? y allí vino el primer tanto después el segundo que fue un golazo impresionante en el tiempo suplementario para que ahí Nacional ya asomara para campeón y si hay alguien que merecía hacer goles para redondear todo esto era Manuel Gigliotti el argentino hizo dos goles para conformar esta oleada que no merecía Liverpool señores Nacional es el mejor del torneo uruguayo 2022 y acá varios temas para tocar lo primero saluda a la directiva que mantuvo al entrenador Pablo Repeto a lo largo de toda la temporada es la primera vez en los últimos cuatro años que un técnico arranca y termina la temporada de principio a fin en este caso Repeto que termina coronándose campeón uruguayo lo segundo Nacional había perdido la apertura tiene una remontada en el intermedio y para el clausura hace una sola incorporación la de Luis Suárez y tiene dos bajas la de Ocampo y la de Barichal con lo que se refuerza Suárez con lo que se reforzó Nacional con respecto al resto de los equipos con la base de lo que había jugado de la apertura Nacional se acopló a la idea del Repeto el despegue arranca en el intermedio 19 puntos de 21 en un torneo que Nacional terminó ganándole a este mismo rival a Liverpool y esta tarde aquí en el centenario con 45.000 personas en las tribunas se midieron los dos mejores equipos de la temporada Nacional y Liverpool Liverpool y Nacional y terminó ganando el equipo Tricolor por cuatro goles contra uno tuvo que ir al alargue por ese error de la borda pero una vez que Nacional fue al alargue con la ausencia de Pereira que como dijo el Toto para mí clave en el resultado final del partido Nacional sacó luz y tiene a un monstruo que es Luis Suárez muchos decían que estaba acabado muchos decían que no podía jugar Suárez vino tomó minutos fue goleador de Nacional en el torneo clausura marcó ocho goles dos en la final un elegido va el primer tiempo a los cinco minutos marca un gol de antología y en el complemento ya en el primer tiempo del chico marca un soberbio gol para poner el dos a uno y después Sigliotti con dos golazos para poner también el cuatro a uno final la verdad saluda al pueblo tricolor que hizo un plantel competitivo y que en el plano local fue el mejor de todo y hoy lo celebra aquí en el Centenario la verdad no no que fue la verdad la verdad la verdad i no las